Me llamo Magnolia, soy la directora de la Biblioteca Sonanor. Para mí el barrio de Ciudad Meridiana era como muy familiar. Yo me siento identificada en ese mestizaje en el que yo también viví. Ciudad Meridiana, fuera del territorio, tiene como una seña de identidad. Ese orgullo de pertenecer a una zona que te imprime carácter y que te hace ser especial y diferente.